Él no ha supervisado nada en mi gestión, mejor ha asesinado como un asambleísta que ha perjudicado, pero la justicia es muy claramente en la cual esa persona ha hecho mucho daño a mi persona, se ha inventado hasta testigos en la cual se está haciendo enjuiciar, hay un proceso que me ha armado en la cual él está involucrado y hemos visto en tales hechos. Yo quisiera hacer una conferencia mostrales, detalle, detalle, cómo ha pasado la situación, en la cual nosotros vamos a hacer una conferencia esa tarde, en la cual lo vamos a explicar a la opinión pública todo lo que ha hecho el Chuy, no es persecución política porque él está rebelde, no ha entrado en una audiencia, se ha quedado en rebeldía y en la cual ya se le ha dictado la atención. No, solamente ha perjudicado, solamente ha querido sacarme desde el momento que ha ingresado como asambleísta y ha querido sacarme siempre, descabezarme la cabeza, pero no ha podido, pero vamos a mostrar con los hechos. Pero ya está loco, no, cómo voy a, al principio ha dicho que mi título es falso, ha dicho que yo he hecho el trámite mediante la UPA, mi título ha salido mediante el Ministerio de Educación, donde me han dado, he cumplido los éxitos, ha salido una resolución y en la cual me la han hecho, homologado.